¡Hola a todos por que estén muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 35 de Pokémon Adventure Red Chapter! Estamos acá, justo en donde lo dejamos en Ciudad Celeste. Y bueno chicos, en este capítulo, sí, vamos a ver... ¿Qué? ¿Cómo continúa el capítulo bonus del monstruo del lago? No sé si se acuerdan de Andrew, que fue un chico que desapareció en este lago de aquí, y habíamos visto un monstruo o algo así. Y bueno, vamos a ver qué sucede ahora. Necesitamos venir acá a la ruta 25, por cierto. Y un objeto que podemos conseguir, una AMT, si no me equivoco. Por aquí, ajá, por allá. Y está esa niñita nadando ahí. Vamos a ver qué es ese objeto que está en el agua, muy extraño, ¿no? Ok, conseguimos... ¡Ah, la AMT 25! Trueno, nada mal. A ver, Ania se llama a esta niña. Me gusta nadar. Nado aquí todos los días. Y mami me dijo que no nadar en lo profundo. Deberías escuchar a tu madre. Nadar en lo profundo es peligroso. No te preocupes. Normalmente nado en la orilla. Pero una criatura me dijo que me mantendría a salvo si iba a lo profundo. ¿Creatura? Sí, nado aquí todos los días. Dijo que está solo. Me pidió que algún día nadara con él. Espera, ¿qué? Dijo que ha tenido hambre por mucho tiempo. Por eso le traje comida. Tienes que salir del agua. Me estás asustando. No, rápido, sal del agua. Está aquí. Hoy suena diferente. Esa cosa es peligrosa, sal del agua. Ah, algo tomó mi pierna. No. Bueno, la niña se murió. Supongo, pobrecita. En fin. Ahora que hay dos víctimas. Que son Andrew y esa niña. Tenemos que hablar con la oficial Jenny que está por ahí. Bueno, viendo el lago. Haciendo algo raro ahí. No sé qué está haciendo. Vamos a ver qué nos cuenta la oficial. Luke, sé que eres tú. Oh, lo siento niño, pero investigo este lago. Es peligroso, deberías irte. ¿Por qué investigaste el lago? ¿Será por ese monstruo? ¿Hablo sobre las dos víctimas? Sí. ¿Investigaste el lago por el monstruo que mata a las personas de Ciudad Celeste? ¿Qué? No, ¿dos víctimas? Así que viste al monstruo llevarse dos víctimas. Lo sabía. ¿Sabías qué? Nada. Entonces, ¿por qué investigaste el lago? Ciudad Celeste está rodeada por un gran cuerpo de agua. El agua corre bajo tierra. No es inusual que dos cuerpos de agua en distintos lugares se conecten bajo tierra. ¿Y? Necesito ir abajo. Pues sí. Parece que la oficial Jenny también se murió, ¿o no? Bueno, si surfeamos por acá, ¿podemos bucear? Así mismo. Así que vamos a ver qué tal, oh. Aquí está. ¿Qué haces aquí abajo? Vine a Yud. Espera, ¿está bien? Estoy bien. Gracias. Mmm. Red. Gracias, Red. Hmm. Este lugar es muy húmedo. Nunca pensé que habría una cueva submarina aquí. Hmm. Red, ¿qué sucede? Esta es la niña. Una de las víctimas. Cariño, este lugar no es seguro. Ven conmigo. Te llevaré a casa. No puede escucharnos. Quiero ir a casa. Mami, ayuda. Mami, me duele. Mami, estoy sangrando. Haz que acabe. Ay, susto. Eh, ella desapareció. Tenemos que salir de aquí. No, mira. Ayúdanos, ayuda. Deberías regresar, Red. Este lugar es peligroso. Voy a rescatarlos. Ah, demonios. Debí doblarme el tobillo cuando me caí. ¿Qué es aquí? Yo los rescataré. Está bien, gracias. Pues sí, como siempre, aquí. Los oficeros no sirven para nada. Red tiene que hacerlo todo. Y, bueno, aparecen poques salvajes. Oh, Mok. Ok. Está más fuerte que mi Saur. Vamos a huir. Voy a usar un repelente porque igual van a ir apareciendo. Ya ven que están en niveles altos. Pero no importa, vamos a hacerlo igual. Ahí está, perfecto. Y, bueno, veamos por acá. Usamos Surf. Y vamos a hablar con esta muchacha de aquí. Vémonos de aquí. No puede escucharme. Mi nombre es Cindy. Solo soy una estudiante. Me gusta uno de mis amigos. Pero no creo que yo le guste a él. Una vez adopté una mascota. Un Marston. Creció y evolucionó en un Swampert. Lo llamé Ian. Ian era extraño. No se veía como un Marston normal. Y no le gustaba a mi papá. Cuando mis padres murieron, solo quedamos Ian y yo. Entonces, Ian se fue y yo comencé a tener pesadillas. Seguía soñando que una fuerza misteriosa me arrastraba al fondo de un lago. Cuando despertaba, veía a Ian a mi lado, sonriendo. Sabía que algo no estaba bien. Así que hice planes para irme de Ciudad Celeste. La noche antes de la mudanza, me vi con mi amigo Andrew una última vez. Me aseguré de estar lejos del agua. Andrew y yo decidimos caminar por Ciudad Celeste. Estaba tan distraída pensando en confesarle mis sentimientos, que no me di cuenta de que estábamos cerca de un lago. El de mis sueños. Cuando me di cuenta, era muy tarde. Ian saltó del agua y me arrastró al fondo del lago. Me soltó antes de alejarse de mí. Intenté nadar a la superficie pensando que Ian habría cambiado de opinión. Entonces veía a muchos mudkip bebés nadando cerca de mí. Ellos tenían hambre. ¡Desapareció! ¡Uh, qué miedo! Ok, vamos a usar surf otra vez. Y vamos a ver quién es este que está acá. ¡Vámonos de aquí! No me escucha. Soy de la región de Hoenn. Mi amiga me dio su mudkip antes de mudarme a canto. Fue un momento. Un símbolo de nuestra amistad. Al mudkip lo llamé Derek. Luego de unos meses de encanto, mi círculo de amigos creció. Y por eso descuidé de Derek. Era joven. Era egoísta. Y ya no tenía paciencia para cuidar de Derek. Así que lo abandoné en las aguas de Ciudad Celeste. Y no volvió a saber de él. Diez años después, me casé y tuve una hija llamada Cindy. Cindy amaba estar fuera de casa. Un día, ella trajo a casa un Marston extraño. Me inquietó que su mirada me recordara a Derek. Sin embargo, eso no era posible, ya que la esperanza de vida de un mudkip salvaje es de cinco años. Derek debía haber muerto. Diez años después, ocurrió una tragedia en mi familia. Mi esposa se ahogó en las aguas de Ciudad Celeste. Yo seguía teniendo pesadillas en donde mi esposa era arrastrada al fondo del lago por una figura oscura. Una noche desperté y vi el Marston de mi hija, ahora un Swampert, al lado de mi cama. Sus ojos me miraban. Entonces se fue de la casa. Corrí tras él, sin saber que me llevaba al mismo lago en que se ahogó mi esposa. A ese punto, sabía que era demasiado tarde. Desapareció, ok. Esto es demasiado película de terror. Bueno, aún quedan más tipos por rescatar, entre comillas. Aunque hasta ahora no hemos rescatado a nadie. Y bueno chicos, acá, si surfeamos, van a aparecer. ¡Ah, qué nivel 50! ¿What the fuck? ¿Cómo que nivel 50? Es demasiado fuerte. Dios, este demasiado under level ya. Ya lo vi. Me toca levelear para el próximo capítulo. ¡Oh, aquí está Andrew! ¡Andrew, te encontré! No me escucha. Fui el mejor amigo de Cindy, pero la verdad es que la amo. Aún así nunca tuve las agallas para decirle. De verdad quería hablarle de mis sentimientos, pero no lo hice. Ahora es muy tarde. ¿Por qué se ha ido? ¿Se la llevó a ese monstruo? Le dije a todos que Cindy desapareció, pero nadie me creyó. De hecho, creo que estoy perdiendo la cabeza. He visto a Cindy en toda Ciudad Celeste. Pero sé que es solo una ilusión. Ella se ha ido. No regresará. Es muy tarde. Ella nunca sabrá que la amaba. ¡Ah, Andrew! Y eso fue muy triste. Ok, vamos a seguir surfeando por aquí. Aún hay más personas. Por cierto chicos, si entramos a una de estas zonas de buceo, volvemos al principio, por eso es que las estoy habitando. ¡Vámonos de aquí! ¡No puede oírme! Se llama Dr. Hoppack. Interesante. Pude haber sido el mejor científico del universo. Si el estúpido director de la asociación Pokémon no hubiese detenido mis experimentos. Pude haber creado híbridos. ¡Idiotas! No permitiré que eviten que alcance la fama. Haré el experimento en secreto. De hecho, es mejor así. No hay protocolos que seguir. Pude pasar los límites. Encontré un modkeep y lo llamé al experimento número 626. O Evans para acortar. Le inyecté químicos que podían atrofiar su crecimiento. Los efectos secundarios causaron que Evans sufriera dolores crónicos y mutaciones en su cuerpo. ¿Pero a quién le importa? El sujeto era fuerte, pero con los años, Evans comenzó a mostrarse moribundo. No podía dejar que muriera. Si Evans moría, entonces se perdería mi trabajo. En un intento desesperado puse a mi Gengar y a Evans en la misma... La misma que estoy diciendo es la máquina híbrida. La máquina convirtió a los dos Pokémon en uno solo. Fue un éxito. Ese patético Pokémon debió agradecerme por todo lo que hice por él. Pero ese modkeep, desagradecido, me mató al momento en que abrí la máquina. Desapareció. Uh, un experimento. Bueno, usemos Surf otra vez. Y otro Pokémon salvaje demonioso. Bueno, otro modkeep. Creo que solamente queda esta niña, si no me equivoco. Vamos a ver qué nos cuenta. ¡Vémonos de aquí! No me escucha. Encontré un modkeep durmiendo cerca de un viejo laboratorio. Me acerqué a él y lo acaricié. Se sintió raro cuando lo acariciaba. Estaba frío. Tomé al modkeep, lo cuidé y lo crié como mi mascota. Le puse de nombre Bex. Mi hermano y yo jugamos con Bex todos los días, pero mi Meowth siempre tenía miedo de Bex. Una noche me despertó un gruñido extraño. Seguí el sonido hasta mi sótano y vi a Meowth gruñendo a Bex. A la mañana siguiente, Meowth saltó de pronto al frente de un vehículo y murió. Luego de ese incidente, comencé a encerrar a Bex en otra habitación antes de dormir. Una noche me despertó una risa. La risa venía de Bex, que estaba en mi puerta. Sonaba como un humano. ¿Human? Cuando miré la pared, vi una sombra demoníaca. Pasaron unos días y noté que mi mamá y mi hermana ya casi no se hablaban. Cuando lo hacían, sus conversaciones eran un simple hola y adiós. Caminé hasta la cocina y preparé comida para Bex. Entonces, mi hermana me preguntó, ¿Qué haría si yo estuviera en peligro? Le respondí que la protegería con mi vida. Entonces dijo, ¿Seguirías protegiéndome con tu vida sabiendo que maté a tu mamá y a tu hermana? A ese punto me di cuenta de que estaba hablando con Bex y todo se desvaneció. Cuando desperté, me estaba buscando en el fondo del lago. Al mirar a mi alrededor, vi los cuerpos descompuestos de mi mamá y mi hermana. ¿Desapareció? ¡Ay, qué feo! Bueno, ahora sí vamos a usar la magia de esas zonas de buceo. ¡Oh, demonios! Otro Pokémon salvaje, ¿en serio? Pues sí, estoy muy underlevel. Que no sé qué era lo que quería decir. En fin. Ajá, vamos a hablar con el oficial Jenny. ¿A cuántas personas rescataste? ¿A nadie? ¿Qué? ¿Pasó algo? Solo eran ilusiones. ¿Ilusiones? Poderes psíquicos. Red, tenemos que salir de aquí. Algo malvado está aquí. Y juega con nosotros. ¿Y? Jejeje. ¿Y? ¿Qué estás haciendo, Red? Tú vas primero. ¡Red! Te escuché. No escaparán de mí. Terminaré con esta tragedia. Ok. Bueno, lo que dice Red. Tenemos que ir entonces. ¿A por el monstruo del lago? Vamos a usar otro repelante, aunque no sirve de mucho. Porque estoy under level. Y bueno. Aquí los tipos están en nivel 40. ¿Qué sé yo? Ah, puedo pasar encima, Kevin. ¡Demonios! Bueno, me quedé corta. Me apareció ahí un mod que nivel 45. No, otro. En serio. Bueno, sí. Yo sí tengo que levelear para el capítulo que viene. ¡No! Dios, el repelante no sirve para nada. En fin. Sí, aquí está el monstruo. Vamos a ver qué nos cuenta. Niño tonto. ¿Deseas tanto ser mi próxima comida? ¿Quién eres? ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo tantos nombres. Derek, Evans, Bex, Ian y Luke. ¿Luke? ¿Quién lo llamó? Jejeje. Es de lo que estás pensando. Luke fue el nombre que me dio mi entrenador original. Si no me hubiera regalado, no hubiese sufrido tanto. Sé que sufriste, pero muchas de esas personas no merecían el destino que les diste. La mayoría te amó y cuidaron de ti. ¿Me amaron? ¡Ja, ja, ja, ja! Me divierte con el dolor y la agonía en la cara de las personas. Mi papá una vez me dijo que no existe tal cosa como un Pokémon malvado. Son entrenadores malvados. Tú nunca sufriste. ¿Por qué tú no eres el Mudkip que fue torturado por ese científico? Ese Mudkip no sobrevivió al proceso para ser un híbrido. Tú eres aquel que tomó posesión del cuerpo de Mudkip. Eres Gengar, la sombra viviente de un humano. ¡Mmm, mmm! Dennis Rader, en serio. Impresionante, tienes razón. Soy Gengar, nací de la sombra del asesino. Dennis Rader. Amo matar y comerme a mis víctimas. ¡Ja, ja, 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 ja! Como dijiste, el Mudkip original murió durante el experimento. Fui forzado a entrar a su cuerpo por ese loco, el Dr. Hotpack. Gracias a la máquina, también conseguí comer todos los recuerdos de ese Mudkip. Ahora di, buenas noches. Ok, bueno, vamos a luchar acá contra... Este... ¿Qué iba a decir Marta? Son para X. Así que, Saur, este es tuyo. Vamos a dormirlo. ¿Qué o tanto? Está a nivel 40. No, está muy fuerte realmente. Y este no se puede capturar. Así que solamente quiere derrotarlo. Vamos, Saur. Vamos a ver cuánto le quitamos con esto. Creo que no hace falta usar drenadores ni nada. Y... Ok. Si le quitamos algo decente. Con algo de suerte lo derrotamos. A ver, ¿será que se muere con esto? ¡Ay, no! ¡Oh, sí se muere! ¡Sí, Saur! Están sus mejores momentos. Muy bien. Fueron cuatro golpes. Perfecto. Y ya está. Perfecto. Mucha experiencia. Bien. ¡No, no! No puedo desaparecer. No, no puedo. No lo permitiré. ¡Ja! Finalmente saliste del cuerpo de Swampert. ¡Je, je, je! Red, soy Gengar. Soy una sombra. Siempre estaré por ahí. Algún día regresaré. Y hasta entonces será mejor que te cuides. Swampert. Y sigue con vida. Parece que está en paz. Ay, pobrecito. Bueno, se fue. Luke, nunca debí regalarte. Este caso ahora está cerrado. Voy a ir al final capítulo bonus, Monstruo del Lego. Ok, chicos. Bueno, ya terminamos aquí. Así que solamente queda irnos. Pero antes de irnos... Bueno, quiero estar cerca de la salida primero. Y vamos a usar otro referente que no sirve de mucho. Pero bueno. Veamos por acá. ¡Oh, demonios! Hay un montón de modkips fuertes. ¿Por qué? Ajá. La salida está cerca. Está por aquí, ¿no? Ok, ya estamos cerca. Bueno, antes de irnos... Voy a asignar un momento aquí. A ver, no, esto no. La caña de pescar. Vamos a asignarla y usarla. A ver si logro pescar algo en la primera. Sería genial. Normalmente no. Pero a ver... ¡Ah, no! Sí, ca... ¡Oh, qué bien! Lo pesqué a la primera. Bueno, chicos. Aquí está. Acá podemos pescar... ...a modkipx. Así que... Este sí se puede capturar. ¡Oh, sin fallar! ¿Sabes por qué fallas? No. ¡Uh! Ok, conoce... ¿Cómo era ese ataque en español? ¿Pesadilla? Era algo así. No, era otro nombre. Bueno, no me acuerdo. No importa. Y ajá. Ahí. Se duerme. Perfecto. Vamos a usar drenadoras. A ver si le quitamos vida poco a poco. Porque Saur lo destroza hasta el nivel 22. Vamos. Muy bien. Sigue durmiendo. Perfecto. Sí. Vas a ser mío, modkipx. A ver... Vamos a empezar a lanzar de pokeballs. Tengo esta. ¿Será que le sirve? Buceo, ¿vale? Uno. Dos. Tres. Ya está. Capturamos a modkipx. Me encantó. Fue muy rápido. Pero bueno, ya está. Y... Ajá. Bueno, salieron los datos de Ratata. Vamos a darle un mote. Me gustó el mote de Luke. Te vas a llamar como... El nombre original del pobre... ¿Por qué le digo Marto? No, es Swamper. De cuando que se murió. Al fin. En su honor te vas a llamar Luke. Y ya está. Bueno, ahora sí nos vamos. Tenemos un modkipx. ¡Qué felicidad! Y bueno, chicos. Vamos a ver... No, no voy a usar otro repelente. Antes de irme, quiero... Ver rápidamente a ese modkip. Por aquí, por allá. Ya estamos cerca del centro de Pokémon. Veamos. Y si aquí está. Y bueno, sí. Por acá... Por acá... Bien. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Ah! Mover Pokémon. ¡Oh, miren! ¡Cambia de color! ¡Qué loco! ¿Qué es eso? ¿Por qué cambia de color así? Bueno, es tipo fantasma agua. Interesante. Su naturaleza. Sube el ataque. Y baja la defensa especial. ¿La habilidad? ¡Qué bien! Eh... Levitación. Y conoce. A ver... Ok. Ah, bueno. Maldición, obviamente. Este ataque fue el que usó. Y... Pulse agua. No está mal. Me gustan sus ataques. Y bueno, chicos. Ahora sí. Llevar al capitán hasta acá. Ya en el próximo, pues... Vamos a ir a la ruta 9. Que es la que está a la derecha de esta ciudad. Porque ya los tipos que estaban ahí no estaban. Básicamente, pudimos pasar. Y ya veremos qué encontramos por ahí. Y sí. Antes, pedirme. Quiero dar las gracias a mis patrocinadores. Y recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal. Y si no hayan creído de estos nuevos videos. Pueden apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Si te gustó este video, dale a like. Suscríbete. Comenta si no puedes comentar. Y de qué manera puede mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por ver. Y sin más nada que decir. Nos veremos la próxima vez. Ahora me despido. Adiós. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.